El negro es tierra, ¿no? No, el negro va a la condición de las pastillas, ahí hay sueldaduras, sí, 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 pero tú sueldale. La tierra. La tierra. Ya es mucha, la mitad de un microfarad, 3.05. Está mal el reloj de esta cámara. Es que está en el radio. El año pasado, ¿no? Ahí fue. A ver, una historia de tu guitarra, Rodrigo. Ah, ¿sí estás grabando entonces? Sí. ¿Qué fue que salió hace dos años que conseguí aquí en mi taller? Es una Gipson 1914. La tenía un señor Arturo López que me la vendió. Y, pues, digo que estaba muy fregada, que estaba en todo el proceso de restauración. La tapa es una tapa nueva. La nueva de la flotra de Estados Unidos, estaba esa, la anterior, con palos de paleta. Puro palo de paleta. Qué bonita reparación, ¿verdad? Y esta es la nueva. Esta es la nueva. Esta es la escueta de una antiguita y esta es una de... No, pero con este color sí le echaron. Sí, algo más que este tipo, ¿no? No, más como esta. Sería viejita. Más amadera. Esta es la restauración, ¿no? Había una original que es como partido del todo de la 335 esa. ¿Jol y ya? Sí. Por adentro también, todos los balaseados. Ay, jol, está pero bien balaseada. No, no, no. No, no. Tiene un cordail que se agarra aquí abajo, es de Carey, están en la casa. Tiene un cordail que se agarra aquí abajo. 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 Y desde entonces dije, ay qué bonito es esa guitarra. Eso que estoy escuchando lo voy a... Debe de ser guitarra. Pero yo oía, escuchaba que así era esto. Tiene un cordail que se agarra aquí abajo. 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 Tiene un cordail que se agarra aquí abajo.